Gracias a una inversión de dos millones de dólares, El Paso ya cuenta con un centro para albergar migrantes sin que tengan que dormir en las calles. La mayoría de los huéspedes son venezolanos que emprenden un arriesgado viaje por tierra a la frontera sur de los Estados Unidos, sin la debida documentación y sin garantía alguna de que reunirán los estrictos requisitos legales para optar por un asilo. La misión principal de este centro consiste en brindar techo, alimentación, atención médica, vestimenta, acceso a internet y asesoría en trámites migratorios y planes de viaje. Hace más de un mes que el flujo migratorio comenzó a aumentar a gran escala en esta región del oeste de Texas. Migrantes dicen que evitan el Valle de Texas, en donde el caudal del río Bravo es más grande y la corriente más fuerte. Mismo con partotas venezolanos que atravesando un río se les soltaban los hijos, al cruzar la corriente se los llevaban y morían. O sea, nosotros fuimos bendecidos en poder salir todos juntos y llegar acá todos juntos, porque no es fácil. El éxodo de venezolanos es entre los más importantes del planeta junto a Ucrania y Siria. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.